El Espíritu Santo Yo no sé orar, yo confío en ti Una vez más Ven Espíritu Santo Ven a su oración en mí Ven Espíritu Santo Yo no sé orar, yo confío en ti Yo no sé orar, yo confío en ti Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Hay una serie de palabras que se vuelven populares o de moda También hay palabras que desaparecen del léxico Desaparecen de la memoria y la imaginación de la gente Quiero empezar esta charla Recordando algunas de esas palabras Que precisamente están en riesgo de perderse De tanto olvidarlas Por ejemplo, la palabra abnegación La abnegación Es aquel acto por el cual Una persona se pospone a sí misma Una persona se pone en segundo lugar Porque hay algo más importante Porque hay alguien que se estima más importante O porque hay una causa que es más importante El soldado que sacrifica su vida por la patria Hace un acto supremo de abnegación La mamá que pasa muchas horas Muy mal dormidas Porque tiene el hijo enfermo Está practicando la abnegación Y también podemos descubrir abnegación Cuando tenemos que Dejar lo que serían nuestros intereses Aunque no se trate de algo tan dramático Como la vida O la salud Imaginemos el caso de la persona Que quisiera tal vez hacer una especialización En otro país Pero es el único sustento Y la única compañía que tiene la mamá Y siente que no sería justo con ella Y por eso pospone Por lo menos por un tiempo su sueño Saber posponerse Saber ponerse en segundo lugar Es lo que se llama abnegación Y es una palabra que definitivamente Ha desaparecido de nuestro léxico Pienso yo que sobre todo porque El egoísmo es lo contrario El egoísmo es primero yo La abnegación es segundo yo O tercero yo Esa es una palabra Otra palabra que también Está bastante olvidada Y que resulta terriblemente confusa Para mucha gente Es la palabra mortificación Cuando hablamos de mortificación Estamos hablando De algo que nos fastidia Que nos talla de una manera Particularmente fuerte Creo que solo utilizamos Esa palabra Si la utilizamos Cuando nos referimos A una persona Que realmente Nos resulta del todo antipática Es una mortificación La palabra mortificación La palabra mortificación Tiene un origen dramático Viene del latín Mortem facere Es hacer muerto O traer la muerte Y por eso mortificar Es algo así como morir un poco La palabra mortificación Está bastante ausente En una sociedad Que valora tantísimo el placer Que valora tantísimo la salud Y valora tantísimo el bienestar La mortificación En el lenguaje De una espiritualidad Que hoy mucha gente Ve bastante distante La mortificación Incluye por ejemplo Las obras típicas De sufrimiento De penitencia Como por ejemplo El ayuno O como por ejemplo Las vigilias O muchos otros esfuerzos Con los cuales Estamos Pues eso Infligiéndonos Algún tipo De dificultad O incluso De dolor Para la sociedad De nuestro tiempo Para nuestras circunstancias Resulta casi Incomprensible eso Sabemos que La gente Por ejemplo En la edad media Se flagelaba Hacía ayunos Muy severos Utilizaban Cilicios Esa clase De cosas Parecen absurdas Parecen incomprensibles Luego volveremos Un poco Para hacernos La pregunta De si de verdad La mortificación Ha desaparecido O si más bien Hoy la gente Se está mortificando No en honor De Dios Sino en honor Del demonio O en honor De la muerte O en honor De otro tipo De ídolos Y por supuesto La tercera palabra Que quiero recordar Como muy olvidada Es la palabra Penitencia Una palabra Que la iglesia Nos recuerda Por ejemplo En el tiempo De El adviento Y sobre todo En el tiempo De la cuaresma El tiempo De la penitencia Que significa Ser penitencia Que sentido Tiene hacer penitencia Es algo que resulta De difícil comprensión Para muchas personas Entonces Las primeras Tres palabras Que Que quiero Transmitir O que quiero Recordar Porque precisamente Se están olvidando Muchos Son Abnegación Mortificación Y penitencia Después de esa Primera serie De tres palabras Quiero pasar A una segunda serie También de tres palabras Que creo Que no son Del lenguaje Común Por lo menos Si miramos Los medios De comunicación Por ejemplo El valor Del silencio Es verdad Que hay personas Que aprecian El silencio Pero también Es cierto Que vivimos En una sociedad Llena de ruido O por lo menos Llena de mensajes Continuos Que nos Invitan A poner Nuestro corazón Y nuestra atención Afuera Así por ejemplo Si llegamos A un lugar Digamos Un restaurante Es lo más Frecuente Que haya algún Tipo de música De fondo En el centro Comercial Hay música De fondo Si vamos Por la calle Nosotros mismos Nos ponemos Música De fondo El silencio Es algo Que ha desaparecido Demasiado En nuestra vida Para muchas personas El primer acto Que se realiza Al llegar A su casa Es encender Algo Poner un ruido Algo Que suene El silencio Nos cuesta Mucho trabajo Silencio Que también sabemos Que tiene distintos grados Hay un silencio exterior Pero sobre todo El que más nos cuesta Es el silencio interior Después del silencio La segunda palabra En esta segunda serie Es la palabra Reflexión Es tan bonito Buscar el origen De las palabras Reflexionar Viene De la misma Raíz De flexibilidad Flexionar Lo alcanzamos A entender Es doblar Algo está Flexionado Cuando está Doblado Y podemos decir Que la reflexión Es un Volver Sobre sí mismo El silencio Es algo Que empieza En el exterior Y que va hacia el interior Podemos decir Que la reflexión En cambio Es algo Que tiene que empezar Adentro de nosotros Esa capacidad De estar Como a solas Con nosotros Esa capacidad De dejar Por un momento Todo tipo De chat O snapchat O telegram O twitter O lo que sea Dejar todo tipo De red social Y volver Un poco Sobre sí mismo Para muchas personas Esto resulta Extraordinariamente Difícil Y de hecho Les parece Casi depresivo Lo cual Nos hace suponer Que muchísima gente En realidad Está en una actitud De huida permanente De ellos mismos Están huyendo De continuo De su propia situación Y por eso Pues les resulta Sin duda Arduo Ese Volverse Sobre sí mismos No sabrían Qué hacer Y cuando Digo estas palabras Me acuerdo De alguien Que dijo Nadie sabrá Acompañar a otros Si primero No sabe Estar solo Parece que La soledad Es Un requerimiento De El saber Acompañar Porque La persona Que sabe Estar a solas Es la persona Que seguramente Se conoce Mejor a sí misma Y sólo Aquellos Que se conocen En sus virtudes Y defectos En sus limitaciones Y posibilidades Solamente Ellos Estarán Realmente Listos Para dar Lo mejor De sí A otras Personas Así que Esta es otra Palabra que echamos De menos En nuestro tiempo La reflexión Y en tónica De fe Hay una tercera Palabra que quiero Incluir en esta segunda Serie Es la palabra Arrepentimiento Normalmente cuando Uno de verdad Hace una Sincera reflexión Uno descubre Que está haciendo Cosas que no Debería hacer O uno descubre Que está dejando De hacer Cosas que hubiera Podido hacer Y tal vez Es este Descubrimiento El que Nos mantiene Distraídos O es el temor A hacer este Descubrimiento Lo que hace Que uno se quede Tanto tiempo Afuera Porque necesariamente Al entrar En esa casa Interior Catalina de Siena Lo llama La celda Interior Al entrar En la celda Interior Voy a encontrar Cosas que no Me gustan Y como no Quiero reconocer Las cosas Que no me gustan De mi Entonces prefiero Dispersarme Siempre En el programa En la conversación En hablar Con alguien En oír Una música Y así Sucesivamente Llevamos dos Series La primera serie Es la que contiene La abnegación La mortificación Y la penitencia Palabras Bastante ajenas A la vida De mucha gente La segunda serie Tiene que ver Con actos Quizás un poco Más profundos Que implican Nuestra conciencia Y ahí entra El silencio Y entra La reflexión Y el arrepentimiento Y la última serie De tres palabras Que quiero compartirles Para finalizar Esta introducción Es Lo que uno saca De una buena jornada De silencio Lo que uno saca De un buen encuentro Consigo mismo Y esas palabras son Enmienda Es decir Hay cosas Que puedo mejorar Y hay cosas Que puedo empezar A mejorar Que debo mejorar Y debo empezar A mejorar Ya Eso se llama Enmienda Enmienda Es la resolución De ser mejor persona Enmienda Es la resolución De sacar lo mejor De ti Enmienda Es la conciencia Que tienes De que todavía No has llegado A la mejor versión De ti mismo Y cuando uno No ha llegado A la mejor versión De uno mismo Y lo descubre Entonces Este sentimiento De enmienda En realidad Es el principio De una etapa Nueva en la vida Por supuesto Desde la perspectiva De nuestra fe Hay otras dos palabras Que van acompañando Este deseo De enmienda La palabra Conversión Yo quiero que Captemos Amigos queridos Quiero que captemos El sabor positivo Que tienen estas palabras Fíjate lo que significa Enmendarse Enmendarse Quiere decir Puedo ser mejor Enmendarse Es reconocer Que tienes una oportunidad Convertirse Es Saber Que lo que yo He hecho No es necesariamente Lo que tengo que Seguir haciendo O con otras palabras No soy Prisionero De mi pasado Este sabor De libertad Es la cara Positiva De todas estas palabras Que estoy diciendo Y por eso Yo creo Que si nosotros Tomáramos Más en serio Las primeras palabras De esta serie También encontraríamos Con mayor profundidad Lo que significa La verdadera enmienda La verdadera alegría Y la verdadera libertad Las tres palabras Del final son Enmienda Conversión Y confesión La confesión Es clave Porque el ser humano Es social Por naturaleza Y en el momento En el que tú Sacas por tu boca Tu verdad Tus palabras Te atan A tu mejor futuro Así como tus palabras Te pueden atar A tu peor pasado Tus palabras Te pueden amarrar Al vagón De tu mejor futuro Cuando una persona Se repite Palabras Que la humillan Que la rebajan Que la castigan Todos sabemos Lo que va a pasar Hay gente Que ha oído Demasiadas veces El discurso De soy un inútil Pero que tonto soy Pero como pude hacer esto Pero que barbaridad Yo siempre en lo mismo Cuando hablamos así Nos estamos amarrando A lo peor De nuestro pasado Pero cuando Confesamos Nuestras faltas Cuando nos confesamos Estamos sacando Esa basura Y sobre todo Nos estamos amarrando A nuestro mejor futuro Esa es la introducción De este tema Y por esta ocasión Yo casi siempre digo El título Del tema al principio Por esta ocasión Quiero pedirles solamente Que sigan Con atención El hilo Que les ofrezco Y ya veremos Que título Le podemos dar A todo esto Por ahora Lo que hemos encontrado Son tres Series De tres palabras La primera serie Abnegación ¿Qué más era? Mortificación Y penitencia La segunda serie Silencio Reflexión Y arrepentimiento Y la tercera serie Enmienda Conversión Y confesión Bueno Decimos que son palabras Poco usadas Palabras Palabras que están Prácticamente En el olvido Y por eso En este momento Quisiera plantear Tres preguntas La primera pregunta Es esta ¿Realmente ha perdido La gente Capacidad de sacrificio? Muchos diríamos O dicen Ahí lo están respondiendo Sí Sí Yo espero Que los que responden Que sí Están respondiendo Por ellos mismos No mirando a otros Que eso también pasa ¿No? Porque a veces Está por ejemplo El papá Con la hija Y entonces preguntan ¿Ha perdido Nuestro tiempo La capacidad de sacrificio? Y voltean Y miran a la hija Y dicen Sí La idea La idea Es que cada uno Mire así mismo Porque ya decía El beato El redo Abad Que la raíz De todos los males Es que siempre Estamos Mejorándole la vida A otros Para eso somos buenos Para mejorarle la vida A otros Entonces Primera pregunta ¿Hemos perdido Capacidad de sacrificio? Y la respuesta obvia Es sí La segunda pregunta Es parecida ¿Han perdido Nuestros jóvenes La generosidad? Y esto es más Comprometedor Es posible que yo Pierda amistades A partir de esta noche ¿Han perdido Los jóvenes Capacidad de generosidad? Y mucha gente va a decir Sí Realmente son Cómodos Todo lo quieren Hecho Les fascina Ser revolucionarios Con nevera llena Lo cual facilita Muchas cosas Eso de ser hippie Más o menos De nueve de la mañana A seis de la tarde Y luego llegar muerto De hambre A prepararse Un sándwich De lujo En la casa Eso es Grato Eso es grato Pero si enuncio Estas preguntas Es porque Posiblemente Las respuestas No son tan obvias De hecho Mientras preparaba Esta charla Pensando Reflexionando Y orando Lo que el Señor Me iba mostrando Poco a poco Es que tal vez Las respuestas Son exactamente Lo contrario A lo que hemos dicho La primera pregunta Era ¿Ha perdido La gente Capacidad de sacrificio? La respuesta Que parece obvia Es sí Pero A poco que cabemos Quizás la respuesta Es la gente No ha perdido Capacidad de sacrificio Pero ya vamos A ver por qué La segunda pregunta ¿Han perdido Nuestros jóvenes De la generosidad? De nuevo La respuesta Que parece obvia Es sí Y uno mira Ciertas caras Mejor no miro a nadie Y uno dice Sí Han perdido Sí 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 Han perdido La generosidad Tercera pregunta ¿Son La mediocridad Y la corrupción El único destino Posible De nuestra sociedad? Si miramos Desde la FIFA Hasta algunos Obispos De la Iglesia Católica Si miramos La gerencia La alta gerencia De Volkswagen En el mundo Hasta Tantos reportes Trucados Y fraudes Electorales Uno dice Sí La corrupción Se metió En todo La corrupción Se metió En el deporte La corrupción Se metió En el arte La corrupción Se metió En la iglesia La corrupción Se metió En la docencia En la academia Parece que la corrupción Fue como una especie De cáncer Que se mete En todas partes Incluso Las instancias Las instituciones De vigilancia Parece que están En ese peligro O en esa condición De corromperse De manera que Hasta que punto La gente confía Que todo lo que dice El Ministerio Público Sea la Procuraduría Es exactamente así Hasta donde Es limpia Diáfana Fiel Imparcial Esa opinión Hasta donde La Fiscalía Que nos sigue Mandando gente Hasta donde La Fiscalía Realmente Fiscaliza Y fiscaliza Lo que tiene Que fiscalizar Hasta donde La Contraloría Hace lo que Tiene que hacer Es decir Las mismas Instancias De gobierno Y las instancias De control Se van corrompiendo Y tal pareciera Que nuestra sociedad No tiene otro remedio Para eso Sino hacer Otras instancias De control De manera que Para vigilar El gasto público Tiene que haber algo Que se llama Por ejemplo La Contraloría Pero si el Que tiene ese oficio En la Contraloría No hace bien Su función Entonces Otro lo vigila Por ejemplo Desde la Procuraduría Pero si el Pero si el de la Procuraduría Es un corrupto Pues ahí se lo acusa El de la Fiscalía Y si el de la Fiscalía Hace mal las cosas Pues para eso La Fiscalía Tiene Esos distintos Departamentos Que se acusan Los unos a los otros Pero uno dice Hasta donde vamos A llevar esto Y en que momento Realmente la sociedad Responde a algo Distinto Por eso la tercera pregunta Repito Las tres preguntas Que parecen claves A la luz De los olvidos De las nueve palabras Que ya mencioné Las tres preguntas Son en primer lugar Si la gente Ha perdido capacidad De sacrificio La segunda Si nuestros jóvenes Han perdido generosidad Y la tercera Si no hay nada que hacer Y simplemente La mediocridad Y la corrupción Se metieron en todo Punto La familia se acabó Se corrompió Se pudrió La iglesia se pudrió Está llena de podredumbre Se pudrió Todo está lleno de podredumbre La academia Las universidades Los colegios Todo Todo está sucio Claro A medida que ese panorama Se va planteando Uno entiende Por qué muchas personas Toman actitudes cínicas O actitudes desesperadas Una actitud cínica Por ejemplo Es Lo que le escuché yo A un sacerdote Involucrado en unos sobornos Y entonces Le dice su superior Pero usted ¿Cómo hace eso? Y dice Es que esa es la manera Como se hace todo En este país Un sacerdote Un sacerdote Entonces eso es cinismo Es decir Todo el mundo lo hace Si todo el mundo lo hace Yo no voy a ser El único tonto que no Yo no voy a ser El que paga por los demás Y eso le pasa A un sacerdote Y casos como esos Hay en todas las áreas Esferas e instituciones De la sociedad Entonces llega el momento En el que sentimos Que todo está así Y parece que eso es inevitable Pero la pregunta es Si realmente es inevitable Por eso La tercera sección La primera sección Eran las nueve palabras olvidadas La segunda sección Eran las tres preguntas La tercera sección A la que entramos ahora Porque hoy vengo muy juicioso Aquí con mis distintas secciones La tercera sección Para quienes están tomando Sus apuntes Se llama El hambre sigue ahí Mira Muchos jóvenes Buscan con ardor Algo que valga la pena Buscan algo mayor Que ellos mismos Donde puedan inscribir Sus ganas De dar un significado A la vida Muchos jóvenes Sienten Que la rueda Esa rueda famosa Quienes me han oído Saben de que rueda voy a hablar Producir Consumir Y entretenerse Esa es la rueda Del mundo Trabajas Te agotas Pero eso te da derecho A comprar Y comprar cosas Y cuando estás Cansado de comprar cosas Compras servicios Y sobre todo Compras entretención Y cuando se te acabe La plata Pues a trabajar otra vez Y entonces Producir Consumir Y entretenerse Pero Pero hay muchos jóvenes Que sienten que la vida Tiene que ser más que eso Y yo pienso Que el descontento Oiganme por favor esto El descontento La insatisfacción La sensación De que la vida No puede ser solo esto Es una gran bendición Es una gran bendición Yo realmente No le tengo tanto miedo A un joven descontento Siempre Que sea capaz De someterse A un examen Suficientemente Lógico Y crítico Porque si por ejemplo Este va a ser de los hippies Con nevera llena Pues así es muy difícil Argumentar Pero Como bien decía El Papa Benedicto Cristo no le tiene miedo A aquellos Que están buscando No importa Donde estés No importa Donde te encuentres Si estás buscando Si estás en movimiento Movimiento Hacia algo mejor Y hacia algo más Verdadero Vas bien Y ese es el caso De muchos Ese es el caso De muchos La Biblia nos cuenta Dos casos Muy interesantes Ambos en el Evangelio De Juan El primer caso Está en el capítulo Primero Y es donde Encontramos A ese hombre Llamado Natanael El escéptico El maestro De la ley Un tipo Preparado Intelectualmente Le dice Felipe Hemos encontrado Al Mesías Es Jesús El de Nazaret Y dice Natanael De Nazaret Puede salir algo bueno Es escéptico Es decir No es una de esas personas Que le dicen Hemos encontrado al Mesías Si Donde Donde Yo voy Yo voy Ay lléveme Ese no es Natanael Natanael Indudablemente Es una persona Madura Y una persona Que ha pasado Por múltiples Múltiples decepciones Y no se va a dejar Entusiasmar Tan fácilmente De Nazaret ¿No se te ocurrió Otra cosa? Pero cuando Jesús le dice Te vi cuando estabas Bajo la higuera Y cuando Jesús dice Este es un israelita En el que no cabe engaño Natanael se siente Conocido Y reconocido Por el Señor Y el mismo Que acababa de decir ¿Acaso de Nazaret Va a salir algo bueno? Ahora suelta Esta otra frase Tú eres el hijo de Dios Tú eres el Mesías De Israel ¿Por qué dice eso? Porque es Un verdadero Buscador De la verdad Algo parecido Sucede con el apóstol Tomás Todos sabemos Que Tomás Era escéptico Mientras no meta La mano En el agujero De los clavos No creo Y ustedes ven Que cuando Jesús Se encuentra con Tomás No empieza por regañarlo Lo que hace Es decirle Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí está mi costado De manera que Cristo no le tiene miedo A los escépticos Mucho mayor peligro Tienen Y en mucha peor condición Se encuentran Los que simplemente Van buscando Dentro de todo Este basurero Que es el mundo Y dentro de todo Este asco Que es la sociedad ¿Dónde encontraré yo Una tajada Para disfrutar Mi poquito De aquí a que me muera A ese tipo De joven El que busca Su tajadita Su poquito Para quedarse Tranquilo Y para aprovechar Y disfrutar Su pequeña Y miserable vida A ese joven Si le siento Verdadera lástima Al descontento No Entonces Hay muchos jóvenes Que están buscando Algo que realmente Valga la pena Para mí fue un shock Y creo que para ustedes También Cuando nos dimos cuenta Que el Estado Islámico Tristemente famoso Por sus crueldades Ha recibido Entre sus filas A gran cantidad De jóvenes Que no vienen De países Pobres Ni vienen De estratos Miserables Ni vienen De condiciones De indigencia O de ignorancia Porque la soberbia De nuestra sociedad Occidental Es tan grande Que con mucha facilidad Cuando una persona Está en guerrilla O cuando una persona Está en terrorismo De una vez Soltamos la explicación fácil No, esa gente Desesperada Pobre Locos Trastornados mentales Gente ignorante No tienen nada más que hacer No tienen capacidad crítica Resulta que Esos eslogans Funcionaron bien Por unos cuantos años Pero cuando los actos De terrorismo Empezaron a multiplicarse Cuando ya llegaron A las entrañas mismas De la Europa Supuestamente civilizada Y cuando algunos De los nacidos En Europa Empezaron A mirar Con simpatía Movimientos extremistas Como el movimiento Como el Estado Islámico Entonces la gente Tuvo que preguntarse ¿Qué está pasando? Y entonces Empezaron a hacer Estudios sociológicos Muy interesantes Sobre qué está pasando Es decir Una muchacha Que habla tres idiomas Que tiene todas las oportunidades Del mundo Para estudiar En Cambridge Inglaterra Que ha paseado Que ha hecho el tour Por Italia Portugal Alemania Suiza Noruega Que viene de una familia Sin mayores problemas Que además Ha comido orgánico Toda la vida Que va al gimnasio Cuatro veces por semana Una muchacha de esas De repente Empieza un proceso Que en muchos De estos países Llaman radicalización ¿Y cómo suele empezar La radicalización? ¿Cuáles son las herramientas Del Estado Islámico Para llegar A una muchacha Bonita Joven Inteligente Tres idiomas Y todo lo demás Que dije ¿Qué le dicen A una muchacha De esas Para que se ponga En el absurdo Para nosotros Absurdo De el terrorismo Y de las barbaridades Del Estado Islámico? Pues resulta que Los estudios sociológicos Muestran qué clase De lenguaje Hay que utilizar Con los jóvenes ¿Y saben cuál es el lenguaje? El lenguaje es este Que acabo de escribirles Les repito Lo que dice Muchos jóvenes Buscan con ardor Algo que valga La pena O sea Vine a qué A qué vine a la tierra A probar Todos los sabores De hamburguesa Hasta que me vomite O qué A qué vine A qué vine A conocer Todas las playas A qué vine a la tierra Y cuando ya Conozca todas las playas Con todas las aguas Turquesas Y verdes Y sucias Y limpias Y cuando ya haya ido Y vuelto De las islas Fiji Y los fiordos En Noruega Cuando ya haya hecho Todo eso ¿Qué? Esos son los jóvenes Que un día Se sientan en su computador Y encuentran una pregunta ¿A qué le estás entregando Tu vida? ¿No sientes vacía Tu vida? Así empiezan Los Que conquistan Corazones Para el Estado Islámico ¿Sientes que tu vida Vale la pena? Y claro Te ponen ahí Yes No 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 Mi vida no vale la pena Quisieras que tu vida Tuviera un valor O estás esperando Solo a probar La última hamburguesa Y luego te pegas un tiro No Quiero que mi vida Tenga un valor Por ahí empieza Y cuando tu empiezas a ver El nivel de sacrificio De las personas Que entran al Estado Islámico Sobre todo Las mujeres Sobre todo Las mujeres Cuando tu empiezas a ver A que se someten Esas mujeres Para entrar al Estado Islámico Entonces yo me devuelvo A las preguntas Que hice De verdad la gente Ha perdido capacidad De sacrificio O nosotros Hemos perdido capacidad De ofrecer cosas Por las que valga la pena Sacrificarse Es posible que nosotros Ahora tengo que hablar De nosotros Los mayores Porque con la edad Que tengo Ya no me puedo clasificar En otra cosa Sino los mayores Nosotros los mayores Hemos ofrecido A las nuevas generaciones Cosas por las que Valga la pena vivir Cuál es el lenguaje Que se ha predicado Por ejemplo En un país como España Varios de ustedes Han estado en España Cuál es el lenguaje Cuál es la religión Que se ha predicado En España Y de esto puedo hablar Con cierta propiedad En los últimos 30 40 años Cuál es el lenguaje Que se ha predicado En España El lenguaje es Lo que se llama La sociedad del bienestar Y la sociedad del bienestar Es Trabajo Lo menos posible Gano Lo más posible Me jubilo Lo más joven posible Paseo Lo más posible Esa religión Del bienestar Porque es una religión En el fondo Es la rueda De Producir Consumir Y entretenerse Pero cuando quieres Salirte de ahí ¿Qué encuentras? Pues encuentras Placeres exóticos Por ejemplo ¿Qué se sentirá Violar un niño En Tailandia? Entonces La mayor parte De la gente Que practica sexo Con niños Y con niñas En todo caso Con menores de edad En el sureste de Asia Son europeos Que necesitan Experimentar Otra cosa O sea Ya me volví bisexual Ya sé que es con hombre Ya sé que es con mujer Entonces necesito algo nuevo Entonces necesito Transexuales Necesito Niñas Necesito menores de edad Necesito Y después de eso ¿Qué? Bueno Pues necesito No sé Alguna droga Entonces probemos Un cóctel de drogas Hasta que el cuerpo aguante Eso hacen algunos Pero hay otros Hay otros Hay otros Que son Como la muchacha De Cambridge Hay otros Que dicen No mi vida Puede valer la pena Para algo Y siguen las preguntas Porque todos son preguntas ¿No? Cuando miras El mundo a tu alrededor ¿Te satisface? No No Nunca Nada Cero No me gusta ¿Quieres hacer algo real O quieres seguir soñando? Esas preguntas Tienen poder ¿Estás dispuesto A hacer algo Algo real O vas simplemente A quejarte El resto de tu vida No quiero hacer algo real Bueno Si quieres hacer algo real Envíanos un correo Ah Ya entró el enganche Ahí empezó el enganche Y empieza esta persona A decirle Dime una cosa Si de verdad No existe un Dios ¿Hay alguna razón positiva Para que te niegues Algún placer? Suponte que nadie Va a descubrirlo Nadie va a descubrir Lo que vas a hacer Y no existe Dios ¿De verdad tu crees Que vale la pena Abstenerse de algo? Pues si nadie Se va a dar cuenta Y si yo quiero hacerlo Y si no hay un Dios Pues lo hago ¿Te das cuenta De que en donde No hay un Dios No hay un freno? No es verdad Que necesitamos un Dios Pero un Dios real Un Dios Que cambie las cosas Así predican Estos Y finalmente Empieza el camino Que lleva A la radicalización Y que hace Que una persona Como el famoso Tristemente famoso Johnny Termine decapitando Gente en público Así empezó ese señor Entonces a mi no me digan Que la gente No tiene capacidad Capacidad de sacrificio Hoy Todos tenemos capacidad De sacrificio Lo que necesitamos Es encontrar la causa Pero tú Y tú Y tú Y yo Tenemos capacidad De sacrificio Todos Porque esa capacidad De sacrificio No la da El mundo Esa capacidad De sacrificio No la da La ciencia Esa capacidad De sacrificio Nos viene a nosotros Como dirían Los ingenieros Por hardware Estamos Cableados Para el heroísmo Y estamos Cableados Para el sacrificio Y cuando una persona No encuentra Por qué sacrificarse A veces hace locuras A veces Intenta forzar Su inteligencia O su cuerpo Hasta límites absurdos Yo he conocido El caso Por ejemplo De muchachas Que aprenden En páginas De internet Cómo ser Anoréxicas Ustedes saben La anorexia Aquello de no comer nada Aquello de volverse Un esqueleto Porque siempre se ven gordas Volverse anoréxicas Sin que los papás Puedan hacer nada Cómo engañar A tus papás Entonces Para tener Una vida Que no tiene Ningún significado Vencer a mis papás Como quien juega Uno de esos videos Vencer a mis papás Puede ser simpático Otras personas Están cayendo En una De las plagas Psicológicas Más aberrantes Que está enfrentando Inglaterra En este tiempo En inglés Llaman a eso Self Harm Son las personas Que se hieren A sí mismas Ustedes pueden encontrar Chicas De cuerpos perfectos Que tienen los brazos Marcados De cicatrices Porque cada rato Se hacen cortadas Ahora díganme Que la gente Ha perdido capacidad De sacrificio ¿Qué es lo que le hace falta A esa muchacha Que un día Se arranca un pedazo De piel? ¿Qué le hace falta? Necesita una causa Una causa Porque cada mujer Porque cada mujer Y cada ser humano Pero esto brilla más En la mujer Es un pozo De generosidad Cada mujer Es un pozo De donación Y la mujer Que no ha encontrado ¿Por qué Desgastarse? ¿A qué Entregarle la vida? Un día Se arranca los cabellos O se corta O se suicida O se destruye Porque necesita Hacer algo Necesita mostrar Su fuerza Te voy a decir Que esto está Tan profundo En los genes De nosotros Los seres humanos Que existe incluso En los animales Algunas fieras Estoy hablando No de Estoy hablando De fieras De verdad De tanto tiempo De estar encerradas Se destruyen A sí mismas Y eso les pasa A muchos Y esto es algo Muy triste Que les sucede A muchos padres De familia Por ejemplo Con sus hijos Y sobre todo Con sus hijas Porque tienen la idea De que mi princesa Mi princesa Solo puede existir En una burbuja Rosada Acolchada Pero por dentro Esa princesa En el fondo Quiere saber Qué es el dolor Qué es sacrificarse Por eso hay una cantidad De comportamientos absurdos Que están teniendo Muchos niños En nuestra época Por ejemplo Eso de los caramelos Caramelos Que tienen un sabor Asqueroso Súper amargo O súper ácido O súper salado Es como una manera De probar Hasta dónde aguanto Hasta dónde Hasta dónde aguanta La lengua Otro más fuerte Está fuerte Otro Tráigame otro Las niñas Que no se sacrifican Por nada Ni por nadie Porque nadie les ha mostrado En qué se pueden sacrificar Son las mismas niñas Que luego se encierran A ver películas de terror Porque es lo mismo A ver cómo siento algo Mira El ser humano Está hecho para el sacrificio Y eso no te lo quita Nadie Nadie De hecho Yo he tratado Con pocas personas Pero sí he tratado Con algunas Que han salido Del satanismo O en proceso De salir del satanismo Y las muchachas Porque en ambos casos Han sido mujeres Las muchachas Que han estado en satanismo Lo que más Les llamaba la atención Era El esfuerzo Que les reclamaban Sus dueños Porque el lenguaje Que manejan Es el lenguaje De dueños O sea que la gente No ha perdido Capacidad de sacrificio No hemos perdido Capacidad de sacrificio Lo que nos hace falta Es encontrar Cuál es el verdadero motivo Cuál es la verdadera razón El hambre sigue ahí Además Los que no encuentran Algo que les exija Y entusiasme Terminan reflejando En su rostro Amargado Y desilusionado Que no se puede Huir del esfuerzo Óyeme esta frase Le doy gracias a Dios Por esta frase No se puede Huir del esfuerzo Sin huir De lo mejor De ti mismo No se puede Huir del esfuerzo Sin huir De lo mejor De ti mismo Durante años Como algunos De ustedes saben He estado Predicando Misiones En una zona Del estado De New Jersey En Estados Unidos Que se llama Bernardsville Hice buenas amistades En ese lugar Sobre todo Hay una colonia Hispana Constituida mayormente Por gente del Paraguay Uno de mis paraguayos Amigos Que vive en esa región Ha trabajado Durante años En asuntos de jardinería Y lo que llaman En inglés Landscaping Que es como El diseño macro De jardines Y de campos Landscaping Bueno Este amigo En alguna ocasión Quiso tener una atención Conmigo Y me hizo Un tour Un pequeño tour Por esa zona De Estados Unidos Que es famosa Porque Hay verdaderas Mansiones Gigantescas Haciendas Clubes de lujo Y este hombre Trabaja Y le pagan bien Trabaja En esos lugares Haciendo Esa jardinería A gran escala Que en inglés Laman Landscaping Bueno Mientras me hacía el recorrido Mi amigo me contaba Un poco Sobre la vida De esas personas Los que están ahí En esas mansiones Tengo grabada Aquí Aquí en mi mente Tengo grabada Una de las casas Más hermosas Arquitectónicamente hablando O sea Parecía sacada Un cuento de hadas Yo no creí Que esas cosas Existieran en la realidad Uno cree que eso Solo existe Con efectos especiales ¿No? No, esta casa Era de verdad Una casa Gigantesca Bellísima Los jardines Las entradas La combinación De colores Porque todo Combina con todo No se pone cualquier flor Por favor Esa no Tiene que combinar Con la otra Ya Es un lujo absoluto Y me decía Cuando pasamos al lado De esa casa Me decía ¿Sabe cuántas personas Viven en esa casa? Una casa que fácilmente Podría tener 16 habitaciones Y si me dices 20 También te lo creo ¿Sabes cuántas personas Viven en esa casa? Le digo No tengo ni idea Me responde Viven 5 personas Una señora Viuda Con 3 hijos Que nunca la visitan Dos gatos Un perro Un mayordomo Un cocinero Y 3 Empleadas Domésticas Diríamos nosotros Que ya no saben Cómo más Limpiar Los mismos baldocines Todo el día Esa señora Me decía Este hombre Esa señora La que vive En esa mansión Pudriéndose Perdóneme Que hable así Pero es la verdad Eso fue lo que vi Lo que sentí Lo que encontré Pudriéndose En su soledad En medio De un lujo En medio De una jaula De oro Sin nadie A quien le importe Ella Excepto Aquellos que están Esperando que se muera Esa señora Me decía Este hombre Tiene uno De los rostros Más tristes Que yo haya visto En toda mi vida Es lo que dice Esta frase Los que no encuentran Algo que les exija Cuando el ser humano No encuentra Algo que le exija Cuando no encuentras Algo que de verdad Valga la pena Cuando no encuentres Algo que de verdad Te exija Y te entusiasme Empiezas a reflejar En tu rostro Esa clase de tristeza A nosotros hermanos No se nos puede olvidar Lo que nos dice El evangelio Según San Mateo Acuérdate Que hubo uno Que le dijo No a Cristo No Lo conocemos Como el joven rico Su nombre No ha pasado A la posteridad Jesús le dijo Sígueme Y este era Un joven rico Y era prisionero De su comodidad Y era prisionero De su riqueza Y no sabía Como entregarse No sabía Como darse Y Jesús Le abre una puerta Jesús llega Hasta esa mansión Y le abre la puerta Y le dice Sal de esa cárcel Y él mira Que la cárcel Es de oro Y no mira Que es cárcel Y no sale Y dice el evangelio Se dio la espalda Y se alejó Muy triste Muy triste Entonces El ser humano Ha nacido ¿Para qué? Ha nacido Para darse El sentido De la vida Es ese El sentido De la vida Es que tus talentos Incluyendo tu talento Para hacer dinero Tus talentos Incluyendo tu talento Para tener buenas ideas Tus talentos Y tus dones Incluyendo la hermosura De tu forma de ser Y la belleza De tu cuerpo Y de tu cara Tus talentos Son para Que sirvan A otros Tú eres Tú y yo Cada uno de nosotros Es un nodo Dentro de una red bendita Que la ha hecho Dios Y cada uno De esos nodos Que somos nosotros Cada uno de esos puntos De conexión Que somos nosotros Tiene sentido Cuando deja pasar la luz Cuando deja pasar El agua de vida Cuando deja pasar El amor Ahí es donde la vida Adquiere sentido Por eso La gente no ha perdido Capacidad de sacrificio Pero el que no ha encontrado Por qué sacrificarse Tiene ese rostro Amargo Amargo De esa señora Que lo tiene todo Materialmente hablando Pero no tiene nada Para llevarse de esta tierra Incluso algunos De los nuevos líderes De política O de economía Se van aproximando A ese modelo De la exigencia Dado que hay Este fenómeno electoral En este tiempo En Estados Unidos Fenómeno que ya no sabemos Cómo va a acabar Se llama Donald Trump Ahora que hay Ese fenómeno electoral Una pregunta obvia Es Cómo es que alguien Que dice Palabras tan agresivas Tan absurdas Tan injustas Se mantiene a la cabeza La razón es Que la gente Está aburrida De las medias tintas Es decir El lenguaje Alambicado Decorado Barroco Al que nos tenían Acostumbrados Los políticos Es el lenguaje De Usted Que piensa Es de día O es de noche Desde la tradición Más profunda De mi partido Y desde las convicciones Que recibí Desde la infancia Porque yo estudié Con los hermanos Maristas Luego me gradué De una universidad Comunista A la que le debo Mucho por supuesto Las tendencias De vanguardia A los grupos Neoliberales En los que he encontrado Algunas cosas interesantes No ha respondido nada Un día la gente Se cansa de eso Un día la gente Necesita que alguien Diga Ey Esto se llama blanco Esto se llama negro Y cuando ven a alguien Que habla así Dicen Oye pues Pues sí Pues sí Razón tiene Hay un blanco Y hay un negro Nada de raro Que una persona Como Trump Llegue a la presidencia Del país más poderoso Del mundo No es algo Que yo deseo En particular Pero eso puede pasar Y que está demostrando eso Que la gente Finalmente Necesita Claridad Que la gente Finalmente Busca Verdad Le preguntaban Una vez A la Una muchacha Muy rica Que se ennovio Con un Enmarihuanado Greñoso Que hacía pulseras Ahí en la calle 72 Le preguntaron A esta muchacha Que viste En él O que oliste Respondió ella Que él Él Si sabe Lo que quiere En la vida Él Si sabe Lo que quiere En la vida Estaba cansada De ver Que su papá Un prestigioso Abogado No que yo tenga Nada contra los Abogados En absoluto En absoluto Tengo gran Respeto Hacia los abogados Señor Meina Mucho gusto Ella que era Hija de un abogado Estaba Cansada De que El abogado Decía Lo que tenía Que decir Vendía Lo que tuviera Que vender Por lo que le pagaran Es decir Usted tiene que Demostrar que este Tipo es inocente Y él sabía Que era culpable Pero hay que Demostrar que es inocente Ese es mi negocio Ella Que no era Una niña Tonta Se daba cuenta Fue creciendo En ese mundo Y se daba cuenta De que el papá Vendía el alma De cualquiera Que para el papá No existía Ni lo bueno Ni lo malo Solo existía Lo útil Y lo costoso Así de sencillo Pues que le pasó A esta muchacha Que ella necesitaba Alguien que tuviera Una ruta Y si otras muchachas Van desde Inglaterra Al estado islámico Pues esta hizo Un recorrido más corto Del chico A la calle 32 ¿Qué quiere decir Todo esto hermanos? Esto quiere decir Que Debajo de nosotros Debajo de nuestras Disculpas Tan superficiales El corazón humano Sigue buscando Tres cosas Sigue buscando Silencio Reflexión Y arrepentimiento Y ahora podemos explicar Por qué son tan importantes Estas tres cosas Necesito silencio Porque un día necesito Que por favor Se calle Mi papá Se calle Mi mamá Me callan A Fray Nelson Por favor Apágueme ese radio Apague esos audífonos Apague el chat Apague todo Un día voy a tratar De saber Quién Soy yo No lo que mi papá Quiere de mí No lo que mi mamá Teme que yo haga No Eso no No lo que la sociedad Quiere que yo haga No la carrilera O el tren En el que están montadas Todas mis amigas Todas mis amigas Van siguiendo En la misma ruta Eso es con una locomotora Que va siguiendo Su carrilera Todas igualitas Ya tuvieron el novio Ya tuvieron el aborto Ya se volvieron bisexuales Ya no sé qué Todas van siguiendo El mismo recorrido Yo no quiero Yo no tengo Por qué estar En el mismo tren Ni en la misma carrilera De todas mis amigas Eso qué implica Necesito Desconectarme Necesito Silencio Necesito Un encuentro Profundo Conmigo Necesito Entrar en mi Eso Ya lo hemos dicho Es exactamente Lo que propone La doctora de Siena Se llama Entrar en el conocimiento De sí mismo Pero ella advierte Una cosa Que yo tengo que repetir Aquí como discípulo Que quiero ser De la doctora Ella advierte Una cosa Ten presente Que el verdadero silencio No es tan fácil Como simplemente Desconectarse Porque las voces Que ya han entrado A tu corazón Y a tu conciencia Las voces Que ya están En tu cabeza Tienen bastante poder Para seguir haciendo eco Por eso La recomendación Que hace ella Y de esto He hablado varias veces Es que cuando vayas A bajar a los sótanos De tu vida Invoque siempre El nombre de Jesucristo Porque nadie Te va a conocer Mejor que él Porque nadie Te va a amar Mejor que él Un gran santo De nuestra iglesia católica Se llama Ignacio de Loyola Y por eso Ignacio de Loyola Hablaba de la necesidad De los ejercicios espirituales ¿Qué son los ejercicios espirituales De San Ignacio? Son Silencio Plus Plus Silencio Súper mejorado Eso es Lo que quería Ignacio de Loyola Para Ignacio de Loyola Un mes Es la cifra Que él propone No todo el mundo Puede hacerlo Pero lo que él proponía Era Un mes Un mes Que te desconectes Ya parece bastante Un mes Que te desconectes Y un mes Que tú invites Seriamente A Cristo Yo sé Lo que quiere Mi papá Mi papá quisiera esto De mí Mi mamá quisiera esto Mi hermano quisiera esto Mi prima me quiere llevar Para que yo estudie con ella No sé qué Mi amiga me jala para acá Mi amigo quiere esto Mi novia quiere lo demás allá Y lo jalan a uno Para todas partes Y la gente acaba mareada Es necesario Es necesario Y entonces Y entonces Y entonces se empieza a producir Un feedback Que llaman Una retroalimentación Entonces tú haces Un pequeño sonido Un A Y ese A A A A A A A Eso se llama Retroalimentación Eso produce Todavía lo sé Todavía lo sé Hacer más alto Catalina Que es el fenómeno De retroalimentación Cuando te vas a la soledad Siempre llevas voces contigo Y esas voces te pueden hacer Retroalimentación Y entonces tú empiezas a creer Que tu decisión es libre Y en realidad tu decisión Es simplemente El eco ampliado De las voces Que tuvieron más poder En tu pasado Lo de Catalina Es extraordinario Lo de Ignacio Es necesario el silencio El verdadero silencio interior Esa propuesta es clave Pero luego Es necesario Retornar al amor A la verdad ¿Dónde está lo verdadero? Esta pregunta No se puede obviar No basta Con repetir respuestas Un día Te vas a enfrentar Con algo Que te resulta Atrayente Pero que tú Presientes Que no es correcto Cuando tú Tú te encuentres Con algo Que es atrayente Pero que no es correcto Habrás encontrado Lo que podemos llamar Una fisura Resulta que las fisuras No solamente Deberían importarte Mucho a ti Sino que ya son Muy importantes Para esa bestia Que ronda buscando A quien devorar Que se llama el demonio Porque si hay algo Que busca el demonio Es exactamente tu Fisura Eso es lo que busca El demonio ¿Dónde está tu fisura? ¿Y la fisura qué es? La fisura es Algo que yo presiento Que está mal Pero que no puedo Dejar de hacer Me sigue atrayendo Sé que es malo Pero me sigue atrayendo Pero me atrae Pero es malo Pero es malo Pero me atrae Eso se llama una fisura Una fisura Es otro modo de hablar De lo que es Una tentación Pero no cualquier tentación Una tentación Que puede ser dominante En tu vida Por eso hay que tener Muchísimo cuidado Y por eso es necesario Dice Catalina Decían a invitar Siempre a Cristo A este examen juicioso De nuestra vida Y por supuesto Hay que llegar Al arrepentimiento El arrepentimiento ¿Cómo entenderlo? El arrepentimiento Es un amor nuevo Al bien Al bien Porque Dios merece Ser amado Pero míralo también A escala tuya Ya lo dijimos Ya lo dijimos antes El arrepentimiento Es Esta todavía No es la mejor Versión de mí Mira Si te quieres quedar Con solo una frase De toda esta predicación Quédate por favor Con solo esa frase Esto que yo soy Mírate al espejo Te miras al espejo Y mirándote al espejo Has de decir Esta todavía No es la mejor Versión de mí Esta no es todavía La mejor versión de mí ¿Qué surgen De ese examen? ¿Qué surge De este camino De reflexión De silencio Reflexión Y arrepentimiento? ¿Qué surge de aquí? Mira Surgen tres cosas Estamos con el número tres ¿No? Surge penitencia Surge estudio Y surge formación ¿Cómo mirar la penitencia? Yo quiero invitar a todos Pero especialmente a los jóvenes Por ejemplo aquí este amigo Le veo cara de buena persona A usted Lo quiero invitar A usted La quiero invitar A usted A usted Sobre todo a los más jóvenes Les quiero invitar A que descubran Pronto La penitencia Pronto Descubran pronto Lo que significa la penitencia Un grupo de psicólogos Hizo un estudio muy amplio Con gente Que había estado involucrada En pederastia Hay un porcentaje Lamentablemente Hay un porcentaje De gente de la iglesia católica Que ha estado metida En temas de pederastia Pero El porcentaje De personas de la iglesia Que han cometido Ese tipo de actos Aberrantes Y vergonzosos Que nos hacen daño A todos Es menos del uno por ciento Del total de los pederastas La gran mayoría De los actos de pederastia Suceden en las familias Y en los colegios Pero Como lamentablemente Se utiliza este tema Para atacar tanto a la iglesia En la imaginación De la gente El porcentaje De sacerdotes Involucrados Es inmenso Pero eso es Porque eso es lo que Les da la propaganda Bueno Un grupo de psicólogos Se puso A estudiar el tema De la pederastia Pero no en abstracto Sino hablando Con personas Que habían estado en eso Y el tema Y el tema Es muy doloroso Para mí Por supuesto Porque me avergüenza Yo soy sacerdote Católico Feliz de serlo Oro por el Papa Todos los días No hay nada más grande Para mí Que la Santa Iglesia En la que vive El Cristo Que ha muerto Y resucitado No hay nada más grande Para mí Pero Pero me duele muchísimo Y eso pasó en la iglesia Entonces Estos psicólogos Hablaban Con pederastas Del mundo católico Es decir Gente Que se confesaba Gente Que hablaba Con sacerdotes Gente Que tenía amigos Sacerdotes Pero que estaban Metidos En este tipo De sexo Degenerado Con niños Y con niñas Y le pregunto A uno de los psicólogos Al grupo De De estas personas Todos convictos Por supuesto Le pregunta ¿Ustedes han Vivido toda esta Situación Y han causado Muchísimo Sufrimiento Y han causado Muchísimo Muchísimos Problemas en la iglesia Ustedes ¿Qué le dicen? Ustedes Que están en eso Entre los cuales Había también sacerdotes Claro Ustedes que han estado En esto ¿Qué le dicen A los demás sacerdotes? Porque ustedes Son católicos Y ustedes se confesaban Y ustedes recibían Dirección espiritual ¿Qué le mandan Decir Ustedes A los sacerdotes Y responde Uno de ellos Y dice Yo quiero hablar Lo que yo le pido A los sacerdotes Es No nos absuelvan Tan rápido No nos absuelvan Tan rápido Me impacta mucho esto Porque este semestre Estoy ofreciendo El curso de sacramentos Que incluye confesión En la Universidad Santo Tomás Donde soy docente Y hemos hablado Y hemos hablado De estos temas De penitencia Y hemos hablado Del valor De la penitencia El valor Lo que vale La penitencia Y uno de los valores De la penitencia Es precisamente Pedagógico O sea que Me da culpa Nosotros los sacerdotes A veces No tomamos en serio Todo el bien Que se puede hacer Con una penitencia Real Nosotros sacerdotes Parece que le tenemos Tanto miedo A poner una penitencia Real a la gente O sea una penitencia Que realmente Le ayude a la persona A salir No solo del pecado Sino de las condiciones Del ambiente De las ocasiones De volver a pecar Yo creo que Muchos sacerdotes Y seguramente yo Y me duele Hemos caído en eso Y cuando oigo El tema este De la pederastia Me duele más No nos absuelvan Tan rápido No significa Que el sacerdote Se vuelva Un ser complicado Ni que le falte Misericordia Sino significa Lo que enseñó El concilio de Trento Que veíamos Precisamente en clase Que fue lo que enseñó El concilio de Trento Que la penitencia Es una expresión De la misericordia divina Porque la penitencia Es la terapia Por la que Dios Quiere sacarte De la condición En la que estás Si nosotros Como sacerdotes Pero para eso Se necesita conversión Nuestra Si nosotros Sacerdotes Aprendiéramos A vivir más Y a predicar Más Esto A predicar Más esto También a la persona Que viene a confesarse Te aseguro Que muchos Especialmente Muchos jóvenes Descubrirían Que el camino Del sacrificio El camino De la abnegación El camino De todas esas palabras Que dijimos al principio Es su camino Quiero decir Hay muchos jóvenes Que se están echando A perder Porque nadie les ha contado Que es una buena penitencia Hay muchos matrimonios Que se han echado A perder Porque Que ese hombre Cuando empezó A tener Sus aventurillas Todavía era un católico Devoto Y como católico Devoto Fue a confesarse De su aventurilla Y el padrecito Como diría el pederasta Aquel Le dio la absolución Demasiado fácil No es que la absolución Sea difícil Entiéndanme No estoy diciendo Que a Cristo Le cueste trabajo Perdonar Estoy diciendo Que la confesión La reconciliación Nuestro cambio de vida Tiene que ser real Hermanos Y para eso Necesitamos De verdad Un camino Penitencial Es decir Si la Biblia Lo dice tan claro Porque ha desaparecido Tanto de la predicación De la iglesia Realmente Necesitamos Adoptar caminos Que reformen Nuestra vida Que cambien Cosas en nosotros Pero hay una condición La condición Es esta La penitencia No funciona De afuera Hacia adentro Porque la penitencia Que va únicamente De afuera Hacia adentro Se ve únicamente Como Uy que Es rigorista Ese padre Como amargado Parece que se le estalló La úlcera O no se que La única manera De que la penitencia Te haga bien Es que tu hagas Primero camino Por dentro El camino Que tu haces Por dentro De darte cuenta Que eres egoísta Que eres caprichoso Con la edad Que tengas Con la circunstancia Que tengas Por eso me lo aplico En primer lugar A mi El camino Que tu hagas Ese camino Que tu hagas Reconociendo Lo que tu eres Ese camino Es el que hace Que luego la penitencia Se vea No como Que bravo Estaba el padre Sino bendito Bendito Dios Me llegó Terapia Me llegó Camino Me llegó Una ruta Por eso Por favor Ya se trata Del sacramento De la confesión O de otro tipo De diálogo Que ustedes tengan Con alguien Que les pueda Dirigir un poco Espiritualmente Ojalá Repito Un sacerdote Antes de hablar Con el sacerdote Oren ustedes Por ustedes mismos Y oren por la persona Que les va a oír Sus pecados Oren ¿Para qué? Para que esa persona Les dé la penitencia La verdadera La que sí sirve La que sí cambia Las cosas Siempre sobre la base Del amor gratuito De Dios Que nos perdona Con generosidad Hay algo tan bello En nuestra iglesia En la costumbre antigua Y esto Es sabido Que existe En varios idiomas Cuando El penitente Terminaba De decir Sus culpas Fíjate Las palabras Que decía Y por estas Y las culpas Que no recuerdo Humildemente Pido perdón Y penitencia La penitencia Es una cosa Que se pide Y se pide Porque se quiere recibir Es decir Yo quiero que alguien Me enseñe Cómo puedo Entrenarme Cómo puedo Educarme Cómo puedo Cambiar mi vida De verdad De verdad ¿Qué tengo que hacer Para que la vida cambie? Por eso te pido Que asocies La palabra penitencia Con estas otras palabras Entrenamiento Dominio de ti ¿Qué es hacer Una buena penitencia? Es entrenarse Por eso Lo peor Que estamos haciendo O yo no sé Si es lo peor Una de las cosas graves Que está pasando En la iglesia Es que no le estamos Predicando penitencia Sobre todo A las personas Que necesitan Entrenarse más en ella Y adivinen Quiénes son Nuestros jóvenes Nuestros jóvenes Un joven Que no está Entrenado En la penitencia Es un joven Es un joven Que tiene El grave problema De no saber Qué hacer Con su generosidad Con su capacidad De sacrificio Si alguien Si alguien Les hubiera mostrado El camino De la penitencia A esas niñas Que se hacen cortadas Que se arrancan Pedazos de piel Que llegan A extremos absurdos De sadismo De masoquismo A veces Entre ellas Hay un caso Gravísimo Que no lo voy A retratar aquí Que realmente Le da uno Náusea Lo que está pasando En tantos lugares Esas personas Necesitan encontrar Alguien Que les guíe Por el camino Del verdadero esfuerzo Dirán ustedes Y por ahora Qué podemos hacer Lo que les pido Mis hermanos Es lo mismo Que me llevo Pidiendo a mí mismo Hace bastante rato Vamos a empezar A mirar la vida De otra manera Qué cosas Haz el ejercicio Pero de verdad Hazlo Haz el ejercicio De evitar Esto lo aprendí De San Francisco de Sales Haz el ejercicio De evitar Quejarte Excepto Cuando el dolor Pueda propiciar Algo que es necesario Para tu salud Obviamente Si una persona Tiene una gastritis Horrible O tiene un problema Un tumor O tiene no sé qué Y no se queja Y no se queja Y un día amanece muerto Pues yo no creo Que esa sea la voluntad De Dios O sea que el quejarse Tiene sentido Cuando ese quejarse Trae un bien Que es necesario A nuestra vida Pero eso de estarse Quejando por la comida Estarse quejando Porque llovió Ah, llovió Ah, no llueve ¿Se da cuenta? Es estarnos Quejando por todo Por el tráfico Estarnos quejando Por una cosa O por otra Ese ejercicio Tenemos que hacerlo El ejercicio El ejercicio De descubrir En las contradicciones En las múltiples Contradicciones Y contrariedades Descubrir Ocasiones Para formarnos Nosotros Menos quejumbre Y más Búsqueda De cuál Es el lugar Del heroísmo En mi vida Todos Pero especialmente Mis amados Niños y jóvenes No podemos esquivar Esa pregunta ¿Cuál es el lugar Del heroísmo En mi vida? Hay una frase Que desde que la leía En mi juventud Me hace sonrojar Se encuentra En la primera Carta de San Juan Dice este apóstol Os saludo A vosotros jóvenes Porque habéis Vencido al maligno Para ese apóstol Era claro Que la vanguardia Los héroes Los generosos Los que marcan El ritmo Son los jóvenes Y eso No tiene discusión Vaya cualquier Libro De estudios Sobre la primera Carta de Juan Y usted encontrará Lo que le estoy diciendo Para San Juan Era claro Que los primeros Que tienen que marcar El ritmo Del heroísmo De la generosidad Del esfuerzo Son los jóvenes ¿Por qué? Por la razón Que dijimos antes Porque acuérdate Que si nosotros Nos alejamos Del esfuerzo Nos alejamos De la mejor versión De nosotros mismos Necesitamos también Estudio Yo por eso Quiero darle públicamente Gracias Gracias a Daniel Que nos está ayudando Junto con su equipo Nos está ayudando En la parte de formación Tenemos que formarnos Tenemos que formarnos Porque hay demasiada Y demasiada oscuridad Y demasiada opacidad En nuestras mentes Y yo como voy a amar Con ardor a Dios Si no sé lo que ha hecho Por mí Entonces hay gente Que vive encarcelada En una antipatía En un odio O en un resentimiento Estoy resentido Con mi abuelita Estoy resentido Con una vecina Estoy resentido Con mi amiga Amigaza Amigota Amiguis Que me traicionó Horriblemente Eso me destruyó la vida Esos mundos Chiquitos En los que uno vive Nada más El mundo De las tres amiguis El mundo De que el novio Y si el novio Entonces No funciona No podemos quedarnos En mundos chiquitos ¿Por qué se necesita Estudio? ¿Por qué se necesita Biblia? ¿Por qué se necesita Predicación? Porque necesito Que me ensanche En el horizonte Porque necesito Conocer quién es ese Dios Por eso decía El gran San Agustín Esta era su oración No verim me No verim te Que yo me conozca Como Santa Catalina De Siena lo decía Que yo me conozca Y que yo te conozca Ahí está toda la ciencia No verim me No verim te Eso es lo importante Eso es lo básico Entonces necesitamos estudio Yo cuando veo Que Dios nos va regalando Más gente Para estas asambleas Me pongo feliz Le doy gracias a Dios Pero todavía me sigo Preguntando ¿Dónde están Los católicos Que nunca se forman? O sea ¿Qué va a pasar Con ellos? Los que nunca Oyen una predicación Los que nunca Abren una Biblia Los que nunca Sintonizan un canal Católico Los que jamás Oyen este tipo De cosas O sea ¿Qué va a hacer De ellos? Son juguetes Para las tentaciones Del demonio Están listos Para que Los despedace El mundo Por eso necesitamos Buen estudio Y por eso necesitamos Formarnos en la virtud Sobre lo cual Con el favor De Dios Hablaremos En otra ocasión Bueno Termino Comentándoles ¿Cuál es el título Propuesto Para esta charla? Nada Tan razonable Como arrepentirse Nada tan razonable Como arrepentirse Y hacer penitencia Al principio decíamos Que hay muchas palabras Que han desaparecido Pues Yo quiero decirte Que esas palabras Las seguimos necesitando Como siempre Nada tan razonable Como arrepentirse Y hacer penitencia Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como arrepentirse Para siempre Como sus hijos Y sus hijos Amén